O sea el balón, como domina a sus rivales bailando el reggae Todas quieren tratar y ser como ella Por eso compita a ver quién es la más bella Así que ten cuidado, que tu mirada seduce a cualquier hombre Y como estás bien buena, en la disco la huerta Se te mandan a los buitres, ellos por ti se pelean Todas quieren ser la más bella Para ganar la disco, voy exhibiendo su cuerpo y cadera Chicas que provocan a mover su cuerpo Y quiero rozar su cuerpo, busca el mío Todas quieren ser la más bella Van a la disco, voy exhibiendo su cuerpo y cadera Chicas que provocan a mover su cuerpo Y quiero que baile al ritmo de esta canción Acúzala y ya sígala, ella a mí me pide más Yo no paro de cantar, tú no pares de sudar Tú eres baile, entre en el party Doy para todas, pues yo soy su papi Me equivocaste, yo soy el nene Mueve, y en la cama fui si te detiene ¿A quién va a engañar? ¿Cuál es tu front? La chica se va con este hombre Recítala, anda, sácala, yo complácela pa' acércate Niña, muévete, ¿cómo lo vas a hacer? Recítala, anda, sácala, yo complácela pa' acércate Niña, muévete, ¿cómo lo vas a hacer? No te ves mal, no, modela toda tu figura Me causa tensión, tu estilo y tu hermosura No te ves mal, no, modela toda tu figura Me causa tensión, tu estilo y tu hermosura Todas quieren ser la más bella Van a la disco, voy exhibiendo su cuerpo y cadera Chicas que provocan a mover su cuerpo Y quiero rozar su cuerpo junto al mí Todas quieren ser la más bella Van a la disco, voy exhibiendo su cuerpo y cadera Chicas que provocan a mover su cuerpo Y quiero que el baile al ritmo destaca Quiero estar siempre a tu lado Eres la mujer que yo siempre he deseado Cuando estoy contigo me comporto como un niño Soy un poco tímido, también soy agresivo Quiero verte feliz, deja que la ocasión llegue Si puedes, con la ciencia tú procedes Este no quiere aprovecharse de la situación Pero si quieras mi corazón, vamos a la acción Por eso compito a ver quién es la más bella Así que ten cuidado Tu mirada seduce a cualquier hombre Y como ves también buena El a ti con la vuelta Se van de estar los buitres Y por ti se pelean